En su primera conferencia del año en Suazua, Ricardo Ferretti no anduvo de humor y hasta desmintió a su propio club. Aunque por la mañana el equipo felino anunció en redes sociales que yun niño ya formaba parte del cuerpo técnico, más tarde Tuca lo negó. No está dentro de mi cuerpo técnico. La gente que piensa que está ahí, Tuacán es un jugador que viene, busca en un futuro la posibilidad de a lo mejor ser un entrenador. Y un niño estuvo presente en el entrenamiento de este lunes en el que Ferretti trató de corregir los errores que cometió el equipo ante León de cara a la segunda fecha. Nosotros tenemos que preparar el equipo esta semana para mejorar nuestra situación que vivimos contra León. Los Tigres entrenaron en el Sintético de Suazua rumbo al duelo contra Cholos que se jugará en cancha artificial. Producido D experiencia D agricultivo смотрía Dime Gracias.